La verdad es que tenemos unos precios altos porque tenemos una carestía del ganado en arroba. Estamos en un promedio de 12.000 la libra en carne fina. ¿Carnes finas? Sí, de primera. Por la cuestión de que hay mucha salida de ganado para afuera y nos han incrementado un precio de 30.000 en arroba más por ganado. Tendiendo carne muy cara, claro que eso es la consecuencia de que están exportando el ganado y eso lo pagamos nosotros, los consumidores de la carne, pero no se justifica. Hay que comer huevito porque ya hasta hoy voy a comer carne. No, pues los precios elevados se deben a que las exportaciones en pie han encarecido mucho el ganado y está muy escaso. Eso llega al barco Barranquilla y barre con lo que hay. Esa es la situación que estamos viviendo en este momento. La libra de carne está vendiendo normalmente a 5.000 la libra, a 10.000 la libra, 5.000 la media. Pero todavía a la gente le parece caro los precios. O sea, la gente no se acostumbra a los precios que están actualmente en el mercado. Lo llamado es que mirar a los ganaderos, a los grandes ganaderos que no exportan tanto la carne para poder tener carne suficiente en la plaza. Que eso es lo que, como el ganadero exporta la carne para el exterior, entonces la gente nos quedamos con lo que menos queda valiendo en la plaza, entonces a la gente le parecen muy caros los productos. Gracias.